Pero mi primo, lo nuevecito que está sonando fuertemente en las redes sociales Es el zapateado antrass Y somos los de Cachucha Perra Todo el mundo la pisa, todo el mundo bailando Arriba, 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 arriba Suavecito, suavecito mi niña Véngase toda mi plebada, vamos a bailar un zapateado antrass Con toda la rica, bien alucinada, tan, 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 vámonos de salsa Saquen la botella de mis equivocanas y un buen perigo para toda la raza Para toda la raza, para toda la raza Y es el nuevo ritmo Zapateado antrass Y ahora va, salecito, salecito Y puro bla, bla, bla Todo el mundo la pisa, todo el mundo bailando Y que bonito baila la raza Mi primo, la quiero brincando, meñendo, cosando, sacando y bailando Y es el zapateado antrass Y somos los de Cachucha Perra Riqui paipa Arriba, 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 arriba Véngase toda mi plebada, vamos a bailar un zapateado antrass Con toda la rica, bien alucinada, tarata, fumando mostaza Saquen la botella de whisky y bucanas y un buen perigo para toda la raza Para toda la raza Para toda la raza Y es el nuevo ritmo Zapateado antrass Y ahora más Y pasenme la botella, pasenme la botella Vamos a hacer un pinche, hermano, esta noche A los que se vinieron a pie y andan en tenis, compadre ¡Qué bárbaro! ¡No, no, no! A ver, mi primo, aquí quedó el zapateado antrass Lo nuevecito, nuevecito Y somos los de Cachucha Perra ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu!